y miren amigos la verdad es que estoy bastante contento voy caminando por aquí por la avenida pedro de valdivia me encanta porque he visto muchísimas cosas he visto lugares donde comer he visto universidades por ejemplo voy pasando por la universidad autónoma de chile también sé que esta avenida conecta providencia y otras otros lugares otros sectores me gusta mucho las fachadas de los edificios me encanta porque hay muchísima gente muchísimos de ustedes les llaman kioscos amigos ya me encuentro aquí en un crucero frente a la universidad autónoma de chile yo no sé yo no sé cómo esté esto pero por ejemplo está aquí un campus y luego del otro lado también hay como un campus alguien que me explique ver enfrente a mí también hay un kiosco como les llaman ustedes para mí es un puesto de revistas pero es un puesto de revistas cuando me dijeron un kiosco yo me maquino otra cosa porque el kiosco en méxico pues es una cosa completamente diferente ahí vemos a toda la gente y pues bueno alguien que me explique sobre esto de la universidad si es sobre dos campus o se divide en dos porque también de aquel lado vi otro vamos a continuar el recorrido vamos a seguir caminando vamos a darle amigos pues hay un montón de estudiantes de profesores porque pues aquí está cerca de las universidades pero me gusta me gusta ese porque es como como muy relajado como muy universitario todo y eso es bastante bastante lindo miren seguimos caminando por aquí por la calle alfredo barros hermanos miren amigos nos encontramos frente al instituto de humanidades luis campino que es el primer instituto que fue fundado por el arzobispado en mil ochocientos noventa y nueve amigos ya me senté un poco pero la verdad es que me llevado una muy grata sorpresa la verdad me encanta el lugar está bellísimo aquí me senté un poquito pero pero voy a continuar con el recorrido he visto muchas fachadas muy lindas es un lugar donde hay muchas escuelas eso es lo que me he fijado mucho universidades y escuelas y eso me parece bastante bastante atractivo miren amigos nos encontramos aquí en la mera esquina me encantó esta fachada que es de la fundación cultural de providencia me gusta me gusta muchísimo me imagino que aquí hay muestras obviamente de arte de música de escultura obras de teatro conciertos sinfónicos también me imagino que también debe de haber algunas muestras de expresiones culturales chilenas que eso eso me encanta iré conociendo miren qué bonito lugar está casi casi en la esquina o está más bien en la esquina está en la esquina vean qué bonito espero algún día venir aquí a presenciar algo por allá se ve que está o va a haber un festival o hubo un festival mira ahí se ve que hubo un festival se ve la cartelera de todo lo que hubo muy lindo muy lindo la verdad amigos ya me senté aquí a un lado a un costado de la fundación a ver la verdad es que me encanta porque pues ves de todo hay un poco de todo le damos así como dato curioso estaba yo sentado precisamente aquí donde estoy y se sentó un tipo a un lado de mí y sin más sin más se prendió un churro de marihuana un churro un carujo un cigarrito de motita no sé qué tan legal sea eso que en plena avenida estén fumando marihuana pero me pareció bastante bastante curioso me pareció gracioso bueno nada más como dato este lo malo es que no sacó jajaja me hubiera dado no no es cierto la verdad es que yo no le hago a eso yo puro deporte puro frutas y verduras nada más jajaja esta iglesia este templo ortodoxo la verdad tiene una fachada bastante bastante linda está en esta esquina donde se llama plaza elías miren qué bonita es es muy bonita y también me llama la atención que bueno viene una tienda ortodoxa a un lado a un costado seguimos por él por la avenida pedro de valdivia y pues bueno hay bastantes bastantes lugares comercios de todo un poco pizzerías restaurantes cambio de monedas de todo hay pero no sé por qué se me ocurrió venir a hacerla la caminata este con zapatos pero ya me cansé pero no importa no importa vean vean qué bonito lugar me gusta mucho que hay muchos árboles muchos restaurantes obviamente de todo tipo de comida entonces la van a pasar muy bien se vienen a caminar por aquí y me encontré con el teatro oriente que bonito está la verdad ahí vemos donde son donde son las ventas de boletos obviamente pues aquí me imagino que hay muchas muestras evidentemente de teatro de literatura de cine de danza de música que lindo me encanta me encanta para los que saben pues bueno yo me dedico al teatro estudié teatro estudié arte dramático estudié arte escénico y me encanta poder estar fuera de un teatro miren qué belleza qué belleza iba caminando y les juro les juro que pensé que era un un hotel porque vi las estrellas y todo eso me imaginé que era un hotel pero ya leí bien y vean es bastante lindo me encanta la fachada y obviamente pues todas las expresiones que se pueden ver aquí y otras y otras y pues bueno ya vemos por ejemplo la cartelera de lo que hay de lo que hay que maravilla y 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